Buenas tardes, les hacía este pequeño video porque mirando ese maravilloso árbol se me ocurrió una explicación que le podía dar a la gente. A veces cuando tengo sesiones con gente hay una limitación que es bien grande, es que la gente a veces tiene miedo a soltar sus cosas, tienen miedo a deshacerse de un miedo, una fobia, un tramo, cualquiera cosa porque se identifican mucho a eso y creen que ese problema son ellos y que si uno saca ese problema ya no van a ser ellos. Pero usted no es su problema, usted es otra cosa. Por ejemplo este árbol, cuando usted mira ese lugar ve ese árbol y a lo mejor después tiene la sensación que ese lugar es ese árbol. Pero no es eso, detrás de ese árbol hay otros árboles, hay un par de árboles del Japón, nosotros acá estamos en Bélgica, hay dos árboles del Japón que son muy raros por acá, que funcionan muy bien, hay una huerta, hay otros árboles, entonces ese lugar no es solamente ese árbol, detrás de ese árbol hay otras cosas. Entonces el hecho de poder trabajar sobre ese problema, trabajar sobre ese problema que a usted le parece tan grande como a veces abuso pueden ser muy grande, usted va a poder darse cuenta de la cantidad de cosas que a usted es, de la cantidad de cosas que hay detrás de eso. Entonces hágalo, trabájelo, recupere el control que usted le dio a eso, es importante y se dará cuenta que igual si ese árbol es muy bonito porque me gusta mucho, pero detrás de eso hay otras cosas. Detrás de su problema hay lo que usted es. Usted no es ese problema, usted es lo que hay detrás. Libérese de ese problema, libérese de ese árbol enorme que tiene al frente vuestro y usted de esa manera va a poder descubrir, se va a poder liberar y va a tomar el control de su vida. Entonces hágalo, no se quede así. Muchas gracias por escucharme. René Sorrella, facereftlatino.com, comente lo que quiere y ese árbol se llama Catalpa, es muy bonito. Hasta luego, chao.